Mientras que una parte de la industria del cine a nivel internacional se rinde ante ella, sus propios colegas y compatriotas mexicanos la atacan y la discriminan. Sergio Goyri Foto, Telemundo, Pinche India, fue la frase con la que Sergio Goyri se refirió a Yalicha Aparicio actriz sobre la cual se ha desatado una fuerte polémica debido a su nominación al Oscar por su papel de Cleo en la película, Roma, dirigida por Alfonso Cuarón. Aparicio participó en un casting para poder darle vida a Cleo en esta visión de Cuarón y ahora muchos intérpretes mexicanos están desestimando su logro. Mientras que una parte de la industria del cine a nivel internacional se rinde ante ella, sus propios colegas y compatriotas mexicanos la atacan y la rechazan. Previo al ataque que recibió de Goyri, Aparicio ya había sido noticia porque algunas actrices mexicanas están rechazando su nominación a los premios Ariel en la categoría de Mejor Actriz. Esa es la máxima distinción en el país para la industria del cine, y la entrega cada año la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. La mexicana está siendo víctima de discriminación por parte de sus compatriotas, está viviendo el rechazo y el bloqueo por parte de actores y actrices que también luchan por la aceptación y alzan la voz para no ser rechazados y menospreciados por Donald Trump. Ahora, Goyri, quien después de prácticamente gritar, pinche India, es el hazme reír de las redes sociales quienes humillan toda su carrera en comparación con Aparicio. Punto. Demi Rose y el cálido mensaje que comparte con sus fans mostrando atrevido escote, estoy orgullosa de ser indígena, a la respuesta de Yalicha Aparicio a Sergio Goyri. ¡Gracias!